Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 26, versos 1 al 6 Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto el Señor para salvarla, murallas y baluardes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura. A la ciudad excelsa la humilló. La humilló hasta el suelo. La arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies. Los pies de los humildes. Los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.